Muy bien, muchas veces tenemos un proyecto, muchas veces queremos desarrollarlo y nos damos cuenta que el factor principal para poder desarrollar este proyecto por el mejor camino es la planificación, que es la planificación que podamos visualizar, que podamos definir, que podamos encontrar el camino más conveniente a nivel de precio y estructura a través de diferentes capas como son el diseño del plan de drenaje, el diseño del plan eléctrico, el diseño de la segmentación de la fundación en función al suelo, el diseño de la arquitectura según los gustos y el presupuesto, el diseño de la parte mecánica, todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado, ascensores, el diseño de la parte de seguridad, las cámaras que van a estar in-house, el diseño del equipamiento para el tema del calentamiento de la piscina, las bombas de la piscina, todo lo que tiene que ver con la parte de paneles solares, todo lo que tiene que ver con el diseño de las carpinterías, de las puertas, de las ventanas, de las cocinas, de los baños, de los techos, todo lo que tiene que ver con lo que representan los costos suaves, es lo que nos va a ayudar a poder llevar este proyecto por el camino más conveniente a nivel de precio y estructura, ¿por qué? Vamos a entenderlo así, ¿qué pasaba antes? Antes teníamos un terreno, ok, e iniciábamos a construir y el conductor, le decíamos la idea de la casa y él comenzaba a poner muros como con un dedo, los muros iban subiendo y se daban cuenta que la escalera no funcionaba ahí, entonces teníamos que desbaratar la escalera para volver a hacerla, porque no había una planificación, pero ese desbaratar la escalera para volver a hacerla representaba un precio, después hacían la escalera otra vez, hacían otra habitación y se daban cuenta que tampoco cabe, que entonces ahora van a tener que romper una ventana para poder entrar a la cama, porque no entra por los pasillos, entonces tenían que incluir en más gastos, o se daban cuenta que no hicieron la altura adecuada para el tema de la lluvia, no levantaban el edificio o la casa, llovía y se le entraba el agua, entonces tenían que volver a trabajar, o se daban cuenta, por ejemplo, que la casa no estaba rentada al sol y el sol daba muy fuerte en la terraza y no podíamos ni siquiera ver un café, o se daban cuenta que en el proceso, ok, no teníamos los linderos o no teníamos el diseño acorde con los requerimientos de ayuntamientos, obras públicas, ministerios de turismo o de la casa y nos damos cuenta que entonces no paraban la obra porque no cumplíamos con la ley en respecto a espacios mínimos, en altura, en alcance. Entonces, toda esta sorpresa, todo esto inconveniente, al final se convierte en dinero, que normalmente, en el 95% de los casos, lo que hacen es levantar el precio y eso entonces nos afecta a nosotros directamente y a nuestro bolsillo porque no hubo una planificación, así como también cuando vemos un terreno comenzamos a distribuir la primera forma que nosotros entendemos que puede ser, sin embargo, no nos damos cuenta que hay distintas formas de dividir la tierra, hay distintas formas de cómo podemos lograr ese proyecto, esa casa o ese apartamento, de esa ampliación por el camino más conveniente, pero tienen que funcionar en conjunto de manera que las estructuras vayan acorde con todo el drenaje pluvial, sanitario de piscina, vayan acorde con todo el sistema eléctrico, con todo el sistema de cámaras, con toda la dultería de aire acondicionado, que no se vea un cable por afuera, que todo vaya acorde con un concepto abierto para que es percibida y que como resultado tengamos un conjunto, una documentación muy completa que sea igual al presupuesto, al ESEL, en función a ese diseño que plasmamos en los planos, pues entonces ya podemos tener claridad hacia dónde vamos a construir, ya podemos tener la parte legal y la licencia para construir según ese terreno y según las condiciones topográficas de este terreno y según las condiciones del tipo de suelo, entonces nos garantiza que la estructura sí va a responder frente a un huracán, nos garantiza que la estructura sí va a responder frente a un fenómeno como un terremoto, antes no se hacía así, antes hacían estructura y por miedo le ponían 14 columnas cuando la madre veía a 4, entonces eso levantaba el precio, porque no había una planificación de acuerdo al terreno y al proyecto según sus gustos, o sus objetivos, si es una casa, pues los objetivos van a hacer que la casa se haga según sus gustos, no los mismos, si es un apartamento, ok, pues los objetivos de un apartamento es que tengan la mejor rentabilidad, vamos a encontrar el camino más viable para que tu apartamento se presente una utilidad financiera positiva y eso nos va a ayudar, entonces para eso hemos desarrollado lo que se llama la asesoría de costos suaves, que se divide en varias etapas, yo lo había preguntado aquí, ¿cuáles son las cosas que realmente necesitamos como documentación para poder desarrollar una casa? ¿Cuáles son esos elementos importantes? Número uno, necesitamos los planos arquitectónicos, ok, en esos planos arquitectónicos es la base del diseño, en función a eso se va a llevar el ayuntamiento, también necesitamos, nos van a requerir en ulas públicas los planos de devenaje, los planos de diseño pluvial, los planos del céptico, los planos de la estructura, de la fundación, la parte del acero, la parte de todo el esquema mecánico, si lo tenemos, si la adultería para el aire acondicionado, el sistema de ascensor, el sistema, todos los sistemas deben incluir en un mismo conjunto y deben de correlacionarse, pero ¿cómo lo vamos viendo? ¿Cómo sería mi sugerencia para que le salga mejor? Porque toda esa documentación al final se tiene que firmar por un arquitecto que tenga licencia para construir, en este caso, por ejemplo, nosotros, y también por un ingeniero estructural, un ingeniero eléctrico y un ingeniero sanitario en algunos casos, para que ya en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ayuntamiento de la Casa, pues tengamos todo el proyecto de acorde y nos den la posibilidad, pues entonces de poder desarrollar la obra, poder el camino más conveniente, aprovechando las circunstancias de la edad, pero a nuestro favor. ¿Cómo yo divido eso? ¿O cuál sería la sugerencia? Lo que pasaba antes, es que comenzamos a desarrollar un proyecto sin ni siquiera entender cómo es el lugar, sin ni siquiera entender cómo es el sitio. Entonces, si podemos tener un entendimiento claro de cómo es el terreno, el ancho, la profundidad, la orientación del sol, los vientos, podemos entender que nos queda atrás, al lado, al frente, podemos entender, por ejemplo, cuáles son los vecinos o cuáles son las leyes de condominio en ese sitio, podemos entender el factor K o el factor de densidad, cuántos parqueos nos solicitan por ese apartamento que quizás es mixto y tiene locales comerciales, podemos entender cuál es el requerimiento constructivo para esa zona en función del uso de suelo para que tenga una resistencia según el peso. Pues podemos entender todos esos fenómenos que tienen lugar y eso lo aprovechamos a nuestro favor para que el proyecto se haga por el camino más conveniente a nivel de precio y estructura. Entonces, ¿cómo yo lo volteo a ver? Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Si yo entiendo ese proceso como un recorrido lo vamos a entender así. Vamos a entender que lo principal, lo fundamental es que toda esta asesoría se llama proyecto ejecutivo. En el proyecto ejecutivo que normalmente es igual a los costos suaves vamos a ver todo lo que tiene que ver con el día antes de iniciar a construir. Vamos a ver lo que es el costo que construyó. Vamos a tener lo principal. Lo primero es que vamos a realizar una visita. En esa visita al terreno vamos a evaluar en el terreno las proporciones. Vamos a evaluar en ese terreno la ubicación. Vamos a evaluar el camino más conveniente y vamos a estructurar aquí un presupuesto que va en función de sus gustos. Esto tiene que ver mucho con la visita. Aquí vamos también a ver la documentación que vamos a necesitar para poder desarrollar y vamos a tener una idea clara de cuál es el presupuesto preliminar no es estático y ese presupuesto luego lo vamos ajustando a sus finanzas. Esta es la primera parte de de los costos suaves del presupuesto ejecutivo la visita. Esta visita después de la visita pues entonces vamos a preparar lo que se llama un diseño preliminar un diseño arquitectónico preliminar en donde en ese diseño preliminar lo que buscamos es hacer un video muy importante un video para tener una idea muy clara de cómo va a ser el proyecto a nivel visual. Una cosa que lo podamos entender como que de boca una cosa que lo podamos entender así imaginando y otra cosa que lo podamos ya ver dentro del tránsito en ese video vamos a ver cómo es esa casa cómo son esos apartamentos en la parte de la cocina la parte de la piscina de la galería vamos a entender cómo es por fuera vamos a entender también cómo es por dentro vamos a entender cómo se va a ver con respecto al sol vamos a tener cómo aprovechar esa vista que tiene a la montaña o a la playa o a la ciudad vamos a ver cómo va a ser exactamente la casa o el apartamento antes de construirlo esta parte de diseño arquitectónico ok vamos a hacer lo que se llama un proyecto visual vamos a ver proyectos de diferentes formas como lo decía y vamos también a tener una idea clara de cómo va a ser esa propiedad antes de construirlo es fundamental en esta etapa de los costos suaves poder entender la calidad esos detalles ok ahí vamos a verlo muy visual esta parte de diseño arquitectónico no va a incluir las dimensiones o sea en esta parte todavía no vamos a tener medidas ok medidas como tal no vamos a tener todavía medidas sino que vamos a tener una idea clara de cómo va a ser el proyecto a nivel visual si se fijan en algunos proyectos que hemos ido subiendo al canal pueden ver varios ejemplos de esta parte de video en esa parte de video todavía aún ahí estamos ustedes y yo ajustando ese proyecto a su gusto ajustando ese proyecto a su presupuesto para encontrar aquí el camino más conveniente es fundamental esta primera parte muy importante la primera parte de video porque lo que pasaba antes es que nosotros le dábamos el plano al constructor el constructor comenzaba a hacer la casa pero cuando veíamos que iba subiendo como que no iba muy acorde con lo que nosotros como dueños queríamos y por esa razón todos venían las sorpresas los disgustos porque no se pudo previsualizar el proyecto entonces hacer un video hacer un diseño como es un ejemplo que ya tenemos la página es fundamental en esta la segunda etapa del proyecto de cultivo los costos suaves esta es muy importante el tema del video ya luego del video que podemos decir si Calderón me gustó o vamos a hacerle otra habitación o no Calderón vamos a hacerle lo que lo hace más pequeño o vamos a colocar el apartamento o vamos a ponerlo más pequeño para que se ajuste más mi finanza o vamos a hacerlo por etapas pues ya con esta idea clara muy acercada y teniendo un match de lo que ustedes piensan y como yo lo puedo ayudando lo voy acompañando de camino pues vamos entonces pasar ya a la etapa del proyecto ejecutivo donde este plan este video que aún no tiene medidas definidas o sea sino que tiene aproximaciones pues lo vamos a comenzar a construir en un plano constructivo y ahí entramos al ayuntamiento en esta etapa si se fijan ya ese proyecto lo vamos a colocar en una segunda etapa en donde comenzamos a desarrollar los planos arquitectónicos con las medidas en esta segunda etapa es muy importante porque lo vamos a llevar a tema de ayuntamiento aquí aquí presentamos al ayuntamiento ok del municipio presentamos lo que es ya el proyecto arquitectónico en esta etapa el proyecto arquitectónico es un resultado muy parecido a lo que ustedes buscan porque ya aquí lo hemos evaluado en la parte de video es algo que ya va a un 95% muy cerca y lo presentamos al ayuntamiento para comenzar a gestionar los permisos en lo que ayuntamiento va trabajando nosotros vamos trabajando también a la parte en las otras etapas que son la parte del diseño eléctrico ok la parte del diseño estructural la parte del diseño sanitario drenaje pluvial la parte de las estructuras de fundación y también la parte de la mecánica y por último un excel todo esto que tiene que ver aquí toda esta parte que estoy mencionando aquí se llama ya lo que son el proyecto ejecutivo este proyecto ejecutivo ok ejecutivo tiene que ver como resultado todo absolutamente toda la documentación necesaria para el tema de permisos en este proyecto ejecutivo vamos a ver todos los detalles esto es una parte grandísima necesaria para poder desarrollar la obra y tener ojo un nivel de garantía premium de la estructura esto no quiere decir que sea más caro esto quiere decir que aquí van a trabajar varios otros profesionales que son expertos en la parte eléctrica en la parte de denaje pluvial en la parte sanitaria en la parte de toda la cimentación en la parte mecánica en la parte de la decondición en la parte también de los presupuestos para que vayan acorde con la ley aquí para los permisos también se van a necesitar lo que se llaman las firmas ok del arquitecto que tenga permiso para desarrollar aquí en la República Dominicana en cada uno entonces ya con este proyecto a este punto que estamos aquí pues ya estamos listos para el primer día de iniciar a construir ok en este punto con toda esta información que se desarrolló aquí ok que la llevamos de una simple visita después de esa visita la podemos plasmar en un video después presentamos yuntamiento después presentamos todo esto a los ministerios o sea al ministerio de obra pública ok al ministerio de medio ambiente al ministerio de turismo a la casa ok y también todo eso va colisionado con las la ley de condominio si el terreno la tienen ok entonces la ley de condominio también la firma entonces ya eso pasa todo a la parte legal toda la duración la terminamos aquí en este punto pero fíjense que lo fuimos llevando de lo importante que la visita al video ok al tema ya constructivo esto que estoy explicando es lo que se llaman la asesoría de los costos suaves esto todo lo que tiene que ver con el tema del proyecto ejecutivo se van a dar cuenta que como resultado final aquí vamos a tener todos los permisos ok y un presupuesto por excel que es importante el presupuesto por excel que pasaba antes vamos a entenderlo así antes no teníamos realidad en el presupuesto ok entonces el conductor nos decía tráigame 5 mil blog y pedía dinero y pedía dinero pero no sabía que se estaba gastando ahora aquí con toda esta estructuración según el plan arquitectónico y el plan de estructura podemos saber exactamente la cantidad de blog podemos saber exactamente la cantidad de morteros exactamente la cantidad de arena la cantidad de acero la cantidad de gabinete la cantidad de puertas de ventanas de todo y siendo así podemos nosotros mismos actualizar el presupuesto según el día y eso no aprovechan aprovechan a que puedan encontrar el mejor precio pero todo este proceso es lo que le ayuda a que ese primer día de construcción pues ya podamos desarrollar la obra en los costos lo que se llaman los costos duros sin sorpresa con un control principalmente de recursos económicos así puedan llevar la obra esto también garantiza que la obra se desarrolle por el mejor camino muy bien yo sé que yo hablo mucho pero es para que tengan idea para que puedan ver cuál es el camino más conveniente que le ayude a ustedes a llevar ese proyecto de sus sueños sin primer importante y ya con esto voy a terminar miren aquí quiero que me ponga mucha atención cuando una casa o un apartamento normalmente tienen un tiempo de vida de 90 a 120 años no importa que la casa se haga en un mes menos o en un mes más por este tema lo importante ojo es que quede muy bien y de eso se trata ahí yo lo voy acompañando de la mano aquí tienen siempre dos opciones para poder desarrollar una opción una cotización que la empresa va a presentar en donde este proyecto estos costos suaves lo va a desarrollar por ejemplo estos costos suaves lo puede desarrollar o el equipo mi equipo el equipo de Calderón ok le va a presentar una cotización en donde en esta cotización el 95% del tiempo ok del resultado lo hace mi equipo ok y el 5% es la participación que yo tengo directamente personalmente con el tema principalmente en la parte de la visita ok pero también van a tener otra cotización que yo me encargo yo directamente personalmente de hacer el proyecto en donde yo estoy aquí un 100% directamente con ustedes mi recomendación normalmente con el equipo le sale mejor porque tiene muy muy buen nivel o sea todo todo el equipo que echa adelante los proyectos tiene un nivel excepcional por eso trabajamos todos juntos o sea que van a tener aquí dos cotizaciones siempre y pueden elegir la más conveniente yo siempre les voy a recomendar a que lo hagan con mi equipo muy bien cualquier pregunta me dejan saber por aquí por whatsapp y estoy pendiente nos vemos pronto chau chau